La mujer de fuego 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 ¿Estarás por aquí? Claro Estaré por aquí Gracias Now La mujer de fuego Hola Dave Hola Sheriff Casi no podías tenerte de pie la última vez que te vi La borrachera me duró casi una semana Y hablando de copas Le debo una invitación Muy bien ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? Dos No pasará nada si el sheriff está conmigo ¿Chipli viajará en la diligencia esta noche? Eso dice Iberi está aquí No Pero puede aparecer ¿Crees poder sacar a Connie del pueblo? No Entonces hará algo Entonces hará algo Tú no te metes de ahí Yo trabajo para Wall ¿Por tres semanas? ¿Qué le debes tú a ese loco? ¿Tu vida? Tal vez Gracias por la copa Sírveme otra Que sean dos Eh, Dave Toma Toma ¿Dónde has estado? Creí que te habías marchado No Dave Si mi plan funciona Tú serás el capataz Manejarás el rancho Ajá Iberi no está aquí Y no vendrá ¿O tú crees que sí? Sí ¿Qué te hace estar tan seguro? Frank Iberi Connie quiere verte Está arriba Sube ¿Para qué? Cree que necesito ayuda Adelante Siéntese. Wall dice que quería verme. Sí, así es. Wall cree poder hacer el viaje, pero ellos le impedirán subir a la diligencia. ¿Cree que podrán hacerlo? Mi padre está de acuerdo con Ivery para impedir que suba a la diligencia. ¿Quiere, por favor, quedarse cerca de él? Sí, señora. No entiendo a esta gente. Wall tiene los mismos derechos que cualquiera. Amenazado con traer ovejas. Este es un territorio ganadero. Las ovejas arruinan el pasto para el ganado. ¿Cuántos hombres estarán allí cuando Wall salga? No lo sé. Ya vio a su padre con los ganaderos en la herrería. Le he dicho a mi padre que si uno de sus hombres interfiere en esto, no volveré a hablarle. Así todo está Frank Ivery. ¿Usted ayudará a Wall? Si me necesita, sí. Gracias. Dave. Si Wall sale en la diligencia y trae las ovejas... Ya no necesitará a nadie. Si sale esta noche en esa diligencia, él controlará el valle. Buenas noches, señorita Kami. Espere. Voy a bajar con usted. No lo haga. Todo el pueblo sabe que Ivery quiere casarse con usted. Si sale conmigo, todos dirán que Wall se esconde detrás de sus faldas. Eso lo estropearía todo. No lo haga. ¡No! 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 La maleta del señor Simley. ¡Vamos a partir! ¡Todos arriba! ¡Suban todos! ¿No tiene decidido, Najero? Voy a ir. ¿De verdad? Yo pienso que no, Ward. Escuche, Ivory. Usted no es Dios. No puede impedir que un hombre se vaya. Baja la maleta, Harry. Él no se va. ¿Es usted, Dave? Soy tu padre, Connie. ¿Qué quieres? Vengo a llevarte a casa, Connie. Supongo que Ivory te envía. No. Pensé que después de lo ocurrido querrías volver a casa. Connie, tú sabes que Walt te ha abandonado. Tienes un modo muy sutil de decirlo. Walt no me ha abandonado. Él os miró a ti y a Fran y decidió que no me amaba lo suficiente para morir por mí. Vamos. Es la verdad. Él te dio una magnífica excusa con eso de traer sus ovejas aquí. Ahora tú y Fran estáis donde empezasteis, esperando que yo esté lo bastante asustada como para casarme con él. Pero no lo haré. Voy a marcharme. No te comprendo. Al principio creí que era un juego de niña. Cuando eras pequeña me divertía ver cómo luchabas por aquello que querías. Pero, Connie, esta noche muchos hombres pudieron morir por tu culpa. Pudieron, papá, pero no lo hicieron. Desde hoy voy a vivir mi propia vida. Y siendo mujer no me hará falta usar armas. Connie. Y hay algo más que quiero que sepas desde ahora. Esta no es una pelea entre padre e hija. Tú has puesto a Fran por encima de mí toda la vida. Durante años he visto cómo él manejaba las cosas. El pueblo, el valle, a ti y ahora a mí. Nadie ha tenido las agallas de enfrentarse a él, pero yo las tengo. Y te lo advierto, papá. No te interpongas en mi camino. Y eso va también por Fran. Y ahora vete. ¡Vete! 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 Pasa, Dale. ¿Has cenado? Sí. Ven, tomaremos una taza de café. Oí lo que pasó, Dale. ¿Qué vas a hacer ahora? Descansar. ¿Dónde está Bill? Ya conoces a Bill. Llega al pueblo, está una semana y desaparece luego. Es cierto. Rose. Un regalo para ti. Oh. Dave. Es preciosa. Te lo agradezco mucho, pero Margie Wrangler le dijo a su esposo que estaba esperando esta tela para hacerse un vestido. Y si a mí se me ocurre hacerme una igual que el de ella... No pensé en eso. Claro que no. Dave. ¿Qué ocurre? Siéntate. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me lo cuentas? Perdona. No pretendo entrometerme. No lo hace, Rose. Perdí a mi esposa cuando nació nuestro hijo. Habría cumplido seis años hace tres semanas. ¿Habría cumplido? Sí. Yo andaba vendiendo ganado y tenía que viajar la mayor parte del tiempo, así que lo dejaba con unos amigos. Estando yo fuera, la casa se incendió. Él dormía adentro. Mis amigos también murieron intentando salvarlo. ¿Y el licor te ayuda? Empecé a creer que nada me ayudaría. Has sido tú, Rose. Con tu alegre risa y el no hacer preguntas, la que me ha ayudado. Por eso quiero darte las gracias. Si no te importa, miraré el vestido después de todo. Si no te importa, creo que cenaré después de todo. Sabía que lo harías. Buenos días, señorita Connie. Buenos días. Gracias. Supongo que ya sabe que Walt se ha marchado. Connie, unas letras antes de irme. Desde ahora te cedo mi rancho. Buena suerte, Walt. Bien. ¿Qué esperaba que hiciera? Casarse conmigo y pelear. Es lo que habría hecho un verdadero hombre. Pero no fue lo bastante fuerte. No. Yo lo soy. Lo bastante fuerte para pelear y tener mi propio rancho. Doblegaron a Walt, pero no me vencerán a mí. Yo haré del rancho Círculo 66 algo que se respete. Quiero que usted lo lleve. No, señora. ¿Por qué no? No doblegaron a Walt. Pelearon contra las ovejas como cualquier otro ganadero. Acabaron con él porque me gustaba. Esa fue la razón. Lo de las ovejas fue una excusa para echar a Walt. Pero yo no rehuiré la pelea. Tengo dinero. Lo suficiente para comprar ganado y buscar unos peones. No permitiré que nadie me doblegue. Connie, será mejor que dejes que Alin te lleve a casa ahora que tu ovejero te ha abandonado. Muchas gracias. Pero no voy a volver a casa. Walt me dejó su rancho y voy a ir a vivir a Vallegras. ¿Qué? Ya lo has oído. Espera, ahora estás enfadada. No creerás que vamos a permitir que nos quites nuestros pastizales. Es territorio libre. Te lo advierto. Habrá pelea y tus hombres saldrán heridos. Y los tuyos también. ¿Qué te ha pasado, Collie? ¿Has cambiado? Eres tan dura, tan... Eso es algo que he aprendido de ti. Creo que hemos ganado el primer asalto. Yo no. Esta es su pelea. ¿Tiene miedo? Cuando yo caiga será por mis errores. No siguiendo los errores de otros. Esa es una frase de Cantina. Si cambia de opinión y vuelve, siempre tendrá un trabajo en mi rancho. Gracias. ¡Arre! Hola, Dave. La señora Dickinson envió esto para ti. Gracias. Hola, Jim. Hola. Dicen que tu jefe se ha alargado. Vas a necesitar otro patrón para que te pague las copas, ¿verdad, amigo? Ten cuidado, Red. Habla como ovejero, ¿verdad? Veamos cómo hablas tú. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Un hombre no me haría eso a mí. Un hombre no me haría eso a mí. Ni a mí. Es una lástima que te unieras a ese ovejero. Ahora estás acabado. ¿No estoy? Sí. Ya lo veremos. Te advertí que ocurriría. Yo no lo busqué. Bueno, hay otros sitios. ¿Usted también? Algunas veces es difícil elegir entre la amistad y el deber. Usted ha sido sheriff durante mucho tiempo. Hola, Dave. ¿Cuántos hombres va a necesitar? Todos los que consiga. Pero no conseguirá muchos. Iberi los amenaza para que no se acerquen al valle. Yo puedo convencer a unos y él a otros. Usted no se aleje de la casa hasta que yo vuelva. No, 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 no... Estoy buscando a Bilxell. ¿Está aquí? No. Echaré un vistazo. No. No. Hágalo. Gracias. Miren quién está aquí. ¿Cómo estás, chico? Está bien, es amigo mío. Tienes buena pinta. ¿Para qué quieres trabajar? Te he echado de menos. ¿Cómo estás, Rose? Está bien. ¿Tienes problemas? Estaba con la novia de un tipo. George creyó que tú eras él. ¿Quieres trabajar? ¿Trabajar? ¿Para qué? ¿Aún tengo dinero? ¿Cómo te llevas con Frank Ivery? Lo odio. Es una maldita basura. No me gusta nada. Es una mala persona. Walt Shipley le ha entregado su rancho a Connie Dickinson. Ella quiere vengarse de Frank. Y me ha contratado a mí. Tú no eres como yo. Tú no peleas por una paga. Ivery me ordenó dejar el pueblo. Cuenta conmigo. Bajo mis órdenes. Así es como tiene que ser. O no lo aceptes. Claro. Así será. Necesitaré tres o cuatro hombres más. Tengo quince que trabajarán gratis si es en contra de Ivery. ¿Será divertido? No lo creo. Tendrán que vérselas con Jim Crow. ¿Jim Crow? ¿Qué tiene que ver? Es el sheriff de Blue Ships. Cualquier cosa que hagamos contra Frank tiene que ser legal. ¿Bien? De acuerdo. De acuerdo. Tendrán que ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién le importa el sheriff? Sabemos quién lo hizo y es el mejor momento para acabar con él. Yo doy las órdenes aquí y vamos a hacer esto legalmente, ¿recuerdas? Está bien. Está bien, chico. Tú das las órdenes. Espera aquí hasta que yo vuelva. Si lo que quieres es llevar un rancho, querida, yo te doy el mío. En cuanto tú quieras. Tú y yo nos llevaremos mejor si no te mueves del límite de tus tierras. ¿Y dejarte los pastizales? ¿Y si no lo hago? Tendré que tomarlos. Esa pelea se supone que es para hombres. ¿Crees poder hacerlo? Ella cree que su capataz sí puede hacerlo. Estará borracho cuando más lo necesite. Correré el riesgo. Ya has oído mi propuesta. ¿Vas a dejar el pastizal o no? Yo digo que apoyaré cualquier cosa que Frank decida. Lo he hecho siempre así y voy a seguir haciéndolo. ¿Está la señorita Connie en casa? Sí, sí está. ¿Cómo va esa nariz, Red? No te preocupes. Aún puedo oler por ella. Y ahora lo lamento. Adelante, Dave. No, gracias. Hola, Dave. He venido a ayudarla. Gracias. Es muy amable. ¿Cómo están las cosas en el círculo 66? Muy bien. Todavía sigue ardiendo. ¿Qué es lo que espera usted sacar de todo esto? Un salario. Y algo que Shipley dijo y que despertó mi curiosidad. ¿Y qué fue? Dejo que Iberi no es Dios. Y Iberi dice que lo es. Quiero ver quién tiene razón. La espero afuera, señorita Connie. ¿Qué vamos a hacer, Dave? No podemos contratar hombres si no tenemos ni una conciencia. de la casa. Lo siento. Es culpa mía. Usted me dijo que no me alejara de la casa. Iberi tiene una cabaña construida de piedra a prueba de incendios. Iberi. 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 Aquí hay un tipo que está sediento y hambriento. Pero si es Bill Shell. No tendrías que pedir nada si aceptaras un trabajo. Pasa. Buena idea. Buenos días. ¿Cuántos hombres tienes? Los que ves. Así será más fácil. Adelante. Estos son todos. Pasad. Tengo trabajo, pero olvidé decírtelo. Dave. Este es Ed Burman, capataz de Iberi. Recordaré esto. Traed el carro. Vamos, fuera. Vamos, marchaos de aquí. Fuera. ¿Sabéis una cosa? Tenéis suerte de que no os hayamos colgado. Daos prisa. Puedo cambiar de opinión. Volveremos. Cuando queráis. Señorita Dickinson, ¿sabe su padre esto? Dígale a Frank que la señorita Dickinson estará encantada de quedarse con la casa y que es definitivo. Se lo diré. Es mala gente. ¿Dónde lo ponemos? En cualquier parte. Después de tanto trabajo tengo hambre. Yo también. Bueno, aquí hay bastante comida para todos. Esto no está mal. Va a quedar muy bien, Curly. Bueno, no es tan lujoso como usted está acostumbrada. Estará bien cuando lo limpiemos. Ayúdeme con esto, ¿quiere? ¿Se va a poner a limpiar esto? Por lo menos quitaré algunas arañas. Parece que tenemos visita. No. Buenos días, Connie. Mi pequeña ladrona de tierras. Yo no soy ladrona de nada. Además, yo la registré esta mañana. Tú olvidaste hacerlo cuando la construiste. Ya me lo han dicho. Fuiste muy lista. La idea fue de mi capataz. Estamos muy ocupados. Os agradecería que os marcháres de mi valle. Tu capataz es nuevo aquí. ¿Quién le habrá dicho que yo tenía este refugio? Burge, trae a Curly. No tienes ningún derecho. No puedes echarnos de esta tierra, Frank. No, no puedo. Pero puedo disuadir a tus hombres. Hoy voy a entrar en tu casa. Vamos Burge, Burge. ¡Basta! 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 ¡Basta, he dicho! ¡Espera, Burs! ¡Qué tal de tus sucias manos de encima! No es por la casa, ni es por Curly, pero no puedo permitir que te salgas con la tuya. Yo soy el amo aquí, y si no lo demuestro, estaré acabado. Gracias, Connie. Es la primera vez que me tocas. ¡Siga, Burs! ¡Basta! ¿Qué está el doctor? Salió a visitar a la señora Parker en la vuelta de la esquina. ¡Dade! ¿Qué ha pasado? No pude impedirlo, Dave. Dos hombres de Ivory le cogieron mientras Burles le traba. Ya hablaremos luego. Tenemos que meterlo en la cama. Llévalo a casa de Rose. Yo buscaré al médico. ¿A casa de Rose? Date prisa. ¿Fue arrastrado por un caballo? No. No. Yo la relevaré después. ¿Por qué, Dave? ¿Por qué le golpearon de esa manera? No lo sé, Rose. Iberi pagará por esto, aunque sea lo último que yo haga. Burman está en el pueblo. Se lo enviaré a Iberi en una cesta. Si haces eso, yo me largo de aquí. Ellos se lo hicieron a Curly. Pelea contra Burman o contra Iberi. Iberi. Pues hágalo. Meta un poco de sentido común en esa cabeza. Un movimiento equivocado y la ley estará de parte de ellos. ¿No apoya a sus propios hombres? Lo haré a mi manera. Jim. Hola, Dave. Quiero que me nombre ayudante. ¿Para ir tras de Burge? Link y yo nos encargamos de eso. ¿Dónde está? Ben y Iberi van a pagar la fianza a 3.000. Ben la va a traer. Yo lo habría hecho mejor. Yo lo hago de acuerdo con la ley de Iberi. Burge irá a la cárcel. Y si Curly muere... Burge también. Pero tiene que ser legal. Recuérdalo. Hola, Burman. ¿Sabes lo de Curly? Déjame en paz. No quiero problemas, Bill. ¿No tienes a dos hombres para que me sujeten como a Curly? Y sin ellos no corres riesgos. Si yo decido pelear, no necesito que nadie me ayude. ¿Qué se necesita para que te decides? En este momento, mucho. No voy a caer en la trampa. No voy a desenfundar. Todos podéis ver mis manos. No voy a desenfundar. No voy a desenfundar. No voy a desenfundar. No voy. Smoking. Toma. Cómprate una botella y desaparece del pueblo. Vamos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Oí los disparos antes de que Bill pudiera desenfundar. Aquí está el arma. He dicho la verdad. Sí, ha sido disparada, no hay duda. ¿Qué hiciste tú durante ese tiempo? Mientras él disparaba yo trataba de protegerme. Pregunte a George. Bueno, yo... También se lo preguntaré a Smoking. Cuando lo encuentre. Se largó muy deprisa. Supongo que se asustó. Bill no es de los que esperan a oír dos disparos sin reaccionar. ¿Se hizo esa quemadura en la mano? Bill había dejado su cigarro encendido. Tal vez puso la mano encima. Pero la tiene en el dorso de la mano. Es que... Él cayó de espaldas. Tal vez se lo hizo entonces. Está mintiendo. Jim, George y Bill son amigos desde hace muchos años. Tú metiste a Burch en la cárcel. ¿Por qué no haces lo mismo ahora? Un testigo dice que él sacó el arma. Bill tuvo que defenderse. No puedo encarcelar a un hombre por defensa... Bill está muerto y lo que tiene Curly es un golpe en la nariz. Ben. Quiero enseñarle lo que usted llama un golpe en la nariz. No quiero verlo. ¿Miedo? Venga conmigo. ¿Simpson? Me gustaría cuidar de Curly y pagar todos los gastos. El pagar los gastos no le devolverá la vista. Yo no quiero pelear con ella, Rose. Es todo lo que tengo. Usted rompió su noviazgo, Ben. No lo olvide. Es que no puede comprender lo que eso significa para una mujer. Tal vez, pero ella no pudo amar a un hombre como Walt Shipley. Él era basura. ¿Y qué es Frank Ivory? El hombre más importante del valle. Yo entiendo los motivos de Connie, pero no entiendo los suyos. ¿Es que usted ama a Connie? Voy a olvidar que me ha preguntado eso. Hola, Bill. Hola, Connie. ¿Dónde están todos? Por ahí. Me vendría bien una taza de café. Bill. ¿Fue Burman el que desenfundó primero? George lo dijo, ¿no es así? Lo dijo. ¿Y usted qué opina? Creo que usted no le teme a los riesgos. Y eso me gusta. ¿Qué tiene en esa cabecita? Está bien, se lo diré. Quiero acabar con Frank Ivory. Quiero que salga del pueblo arrastrándose como hizo Walt. Si Curly muere, Dave se encargará de Ivory. Dave es muy lento. ¿Qué espera de mí, Connie? Quiero que provoque una estampida de mi ganado. ¿Estampida? Es el modo de hacer que Dave y Jim Cruz se muevan. Hace tiempo que lo planeo. Le echarán la culpa a Frank. Sí. Puede ser. Lo hará. No creí que era usted así. ¿Cómo creía que era? ¿Quiere que se lo diga? No lo diga. Noласistas. ¡Vamos, chicos! ¡Rodeadnos! ¡Vamos! ¡Con prisa! ¡Vamos! ¡Llevadlos hacia los riscos! Hola, Luz Hola, Bill ¿Cómo está Curly? No entres ahora, está descansando Espera un rato Es precioso Bill, qué desastre Déjalo ¿Cómo quieres que lo deje? Habiendo dos mujeres en el rancho deberían cuidar mejor de ti Nadie se preocupa por mí Ivory lo hace por Connie Y Connie por Dave ¿Y por quién se preocupa Dave? ¿Por quién crees tú? ¿Por el ganado? Ha pasado algo Ivory y su gente nos atacó ayer noche y luego provocaron una estampida Parte de su gente nos atacó y la otra parte se llevó el ganado hacia los riscos Así que Ivory se ha desenmascarado Nunca lo hubiera creído Siempre ha sido basura Bien, ya he oído las evidencias Recordad, nada de licor Nos queda mucho trabajo que hacer Tus hombres no van a venir, Dave Todos tienen algo contra Ivory Y la ley tiene que ser neutral Pero usted necesita ayuda, Jim Gracias Pero este es mi trabajo Es mi pelea No quiero tiroteo Yo me encargo de esto Bien Probablemente tiene razón Sé que la tengo Llevo mucho tiempo en este trabajo Si lo quiere dejar Puede trabajar en mi cuadrilla Me gustaría tenerlo como socio A mi edad Acepto esto como un cumplido Oye, Burge Ten cuidado Será mejor que te escondas Hola, Jim Me alegro de verle Parece cansado ¿Qué me diste de una copa? ¿Ha venido a por Burge? No Pero lo haré pronto El médico dice que Curly no saldrá de esta ¿Encontró a Smoking? No, aún no Tenga ¿Pasa algo, Jim? Venga conmigo ¿Ir? ¿A dónde? A la cárcel ¿A la cárcel por qué? Por provocar una estampida del ganado de Connie anoche No fue legal ¿Pero qué está diciendo? Yo no estuve allá anoche y puedo probarlo ¡Venid! ¿Dónde estuve yo anoche? Aquí mismo Toda la noche Y les ganó bastante a los hombres en una partida de póker ¿Se convence? Póngase las botas Le he dicho que yo no estuve allí Tendrá la oportunidad de probarlo ante un jurado, Frank Está mintiendo No miento cuando le digo que queda arrestado Se lo advierto, Jim Márchese de aquí Se lo diré una vez más Vámonos ¡No lo haga, Jim! ¡Red! ¿Sí? Ve al pueblo y corre la voz de Kebur se mató al serí Espere, Frank, yo... ¡Cierra la boca! Yo me encargaré de ti Vamos, quiero que Dave se entere de esto Burs no era el verdadero asesino Él solo apretó el gatillo Yo lo maté Yo lo maté Eso es tan seguro como si hubiera disparado el arma Él era solo un viejo cansado Dave No quiero que se arriesgue Y... ¡Gracias! Señorita Connie ¿Qué quieres ahora? Escúcheme Hay algo que debes saber ¿Qué? Yo vi lo que pasó Sus propios hombres iniciaron la estampida Lo hicieron a drede, yo lo vi Pero nadie me vio a mí Tienes que estar equivocado No señora, vi claramente a Tom, Willow, H.G. Bill Yo los vi Siéntate, Ren Ren Tú sabes que Frank Nibbery me está acosando Por él abandoné mi casa Eso he oído Frank pelea sucio Así que tengo que luchar de la misma manera Curly está muriéndose por su culpa Yo sé que Bill provocó la estampida La orden fue mía Pero Por esa causa Jim Crow está muerto Lo sé Es algo terrible que llevo sobre mi conciencia Yo no sabía que eso iba a ocurrir Es que soy culpable por ello No No lo creo Y no tiene que preocuparse por mí, señorita Connie Mantendré la boca cerrada Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Nate! ¡Nate! Necesito ayuda, Rose ¿Cómo está Curale? Murió esta tarde No te preocupes, lo encontraré y después lo enterraré Pues búscalo lejos de aquí, él dejó de trabajar para mí cuando mataron a Jim Crow No puede estar muy lejos, vamos al pueblo Eso es peligroso, ¿no le parece? ¿Por qué? ¿Sólo porque hay un cargo en mi contra por provocar una estampida? ¿Por qué? Bill Hola Rose, ¿cómo está Bill? Está mejor Esta noche no hay ningún pasajero en la diligencia, es nuestra oportunidad Demasiado tarde, esos hombres están aquí Está bien, saldremos por la puerta detrás Mi revólver, ¿dónde está mi revólver? Salgan de aquí Tengo una idea Es usted Frank Ivery, estoy muy ocupada No tardaremos mucho, Rose Mira la cocina Voy a echar una ojeada Hágalo en otro sitio, no aquí Cuidado con esto ¿Pero qué le ocurre, Frank? Quiero a Dave, eso es todo Pues no le he visto, y si así fuera, no se lo diría Ahora márchense, los dos No me iré hasta que encuentre a Dave No hay nadie en la cocina Frank Él no está aquí, ya se lo dije Ya veremos No puede entrar aquí, la señora Parker se está probando Echaré un vistazo de todas maneras Usted no va a entrar aquí, señora Ivery No estoy vestida Lo siento, señora Parker Han forzado la entrada Será mejor que se ponga algo encima, señora Parker Porque voy a entrar Usted no va a entrar aquí Yo no voy a vestirme solo porque usted lo diga ¿Qué pretende? ¿Asustar a todo el mundo? Pues yo no soy de las que se asustan Y sé de mucha gente en el pueblo Que opina que usted ya ha hecho más cosas de las que debía Nunca he conocido a nadie más indecente Escuche, señora Parker No, escúcheme usted Frank Han encontrado a Smoking Dicen que Bill Sel mató a Burman a traición Bill Sel está muerto Él no lo sabe, pero lo está Tengo un asunto que atender Y cuando vuelva esa prueba debe estar acabada Mi prueba acabará cuando Rose y yo lo digamos Y no antes ¿Y usted qué mira, joven? ¡Epa! ¡Nos vamos! Verlo para creerlo Es la primera vez que veo que una mujer No le dejan zar por no estar vestida A ella no se habría desvestido si Dave estuviera allí Mira Recuerda lo que debes hacer Ten mucho cuidado, Bill Vamos Tu es para aquí ¡C Protecta! ¡Pureca! Todo listo, Joey. Todo listo, Terry. ¿Es todo por esta noche? Es todo por esta noche, Harry. ¡Vamos! Espera, Harry. Estoy buscando a Dale Niles. No lo he visto. Si lo vieras por el camino, regresa y avísame. Lo haré. Vuelve a casa, cariño. Yo debo irme. Bill. ¿Sí? Gracias. Gracias. Debo irme. Tengo que recoger a Dale. ¿Qué ocurre, Bill? ¿Estás bien, chico? Habría venido con más cuidado si llega a saber que Dale estaba ahí. ¿Dónde vas a esconderlo, Bill? Con un amigo, Harry, en un lugar seguro. Y una cosa más. Si Flanayberry se entera de esto, eres hombre muerto. ¡En marcha! No te preocupes, no lo sabrá. Puedes irte. ¡Hey! Llevas vendas sin medicinas. Dile que se cuide. Buenos días, Rob. Buenos días, Connie. Buenos días, señorita Connie. Buenos días. Quiero hablar con usted. Vamos a la sala. Siéntese, Connie. Fran Ivery estuvo en mi casa, en busca de Dale. Sé que está herido. Le estuve esperando, pero no llegó. ¿Lo ha visto? Bill lo tiene escondido. ¿Cómo está? Débil. Necesita descanso y tranquilidad. Dígame, ¿por qué no me aviso? No le soy simpática. Usted me da pena, Connie. Su padre y Frank le han hecho las cosas difíciles. Pero su pelea está causando muchas muertes. Y no vale la pena. ¿De verdad? No, si Fran acaba con Dave. Él es lo único que me importa. Yo siento lo mismo que usted. No, no se engañe. Usted solo busca venganza y poder. En su vida solo cuenta la avaricia y la ambición. Se lo ha dicho a él, supongo. Una no dice eso de otra mujer. Él tiene que averiguarlo por sí mismo. No, ¿dónde está? Ivory nos vigila a todos. Especialmente a usted. La única manera de dar con Dave es siguiendo a alguien que vaya a verlo. Nunca le diré dónde está. Harina Molino Gramen. No, 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 no. Vaya, vaya. Buenos días. Hola. Te encuentro mejor. ¿Aún tienes hambre? ¿Qué más da si la tengo? ¿Te sobra algo? No. Pero Rose nos enviará provisiones. Un día un hombre le dirá que no ande con vagabundos. ¿Como nosotros? Sí, eso es lo que yo espero. ¿Tiene Rose un hombre? Bueno, puede contar conmigo en cualquier momento. Pero ella sabe que soy un vagabundo. Jim Crue decía que es mejor la amistad que el amor. No logro entender qué fue lo que hizo que Ivory provocara la estampida. Él respetaba a Jim Crue tanto como nosotros. Bueno, tal vez perdió la paciencia. Eso no encaja. Él sabía que al ordenar la estampida Crue iría tras él. Si quería matarlo había otras maneras de hacerlo. Pero lo hizo, ¿verdad? Es un hecho. No. Es solo una carga más en la pistola de Connie. Para acabar... con Ivory. No me importa. Yo detesto a Ivory. De todos modos, en cuanto pueda me iré de aquí y no volverán a verme el pelo. ¿Y tú qué? Yo me quedo. ¿Es por Connie? No lo sé. Escucha, a mí me dispararon por besar a una chica. A ti Connie hará que te maten. Será mejor que lo pienses. Se acerca un caballo. Debe de ser, George. Iré a ver. Connie, ¿por qué ha venido? ¿No le dijo Rose que podían seguirla? No sabía si Dave estaba vivo o muerto. ¿Qué quería que hiciera? Esperar. ¿Cómo lo está haciendo Rose? Tuve cuidado. No me han seguido. ¿Sabe Dave la verdad de lo de la estampida? No por mí. Yo me siento como usted debe sentirse por haber matado a Burman. Usted no lo sabe. Lo supone. Yo lo sé. Ese es su secreto, Bill. La estampida el mío. Suena a un trato. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Gracias por ver el video. 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 Después de un rato, Connie irá hacia el pueblo y ellos me seguirán a mí. No dejaré que hagas eso. No discutas. Yo puedo entretenerlos todo un día. Para entonces tú estarás a salvo. Buena suerte, chico. Ah, una cosa más. Connie, quiero que escuche esto. Yo engañé a Burman y lo maté. Lo siento. Me lo suponía. Vine aquí a ayudarte. Y lo que he conseguido es traer a toda la manada atrás de mí. Habrían venido tarde o temprano. Lo único que recordaré es que viniste. Estaré esperando, Dave. Volverás. Lo haré. Te lo prometo. Connie, si quiere que lo maten, siga hablando con él. Lo haré. ¡Gracias! 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 Ahí está Connie, nos separamos ¿Va a ir hacia el paso? No, si lo hiciera ellos, lo bloquearía ¿Le cogerán allá arriba? Sí, pero tardará mucho tiempo Y Dave lo necesita Gracias a usted Usted me odia, ¿verdad Bill? Es igual un caballo, un perro, un hombre o una mujer Se les acepta cuando se les entiende Cuando vean que usted ha venido conmigo, no la seguirán Bien, aquí se separaron Ese camino lleva al pueblo Dave no iría por ahí Tú sigue ese caballo, ven con nosotros, Pat Está buscando que lo maten al venir por aquí Le complaceremos ¡Gracias! 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 Tiene que estar arriba. Está bien, vamos a sacarlo. ¡Gracias! ¡Quietos! ¡Cubríos! Nosotros tenemos tiempo. Esperaremos. Tendremos que acercarnos mucho. Nos acercaremos. Pat, ven por ese lado. Tú ven conmigo. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Dickinson. Iberi no debió hacer que mataran a Bill de esa manera. ¿Cómo? Le dispararon por la espalda. Dave. La señorita Connie no me echa la culpa, ¿verdad? Yo no se lo he dicho a nadie, ni siquiera el señor Dickinson. Mira, Rang, no sé de qué me hablas. Iberi no lo supo por mí. Tal vez se lo dijo Bill. ¿Decirle qué? No me trate como si tuviera cuatro años. Cuando le dije a la señorita Connie que lo había visto, ella admitió haber dado la orden. ¿Orden? ¿Para qué? Para que sus hombres empezaran la estampida del ganado. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Gracias! 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 Escuche, Frank. Hemos cabalgado dos días seguidos y estamos muertos de sueño. Lo sé, padre. No intervengan. Tendrás que acercarte mucho con eso. Pero no lo harás. ¡Gracias! 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 Muy bien. Tú podías estar muerto. Pero no lo estás. No. Las cosas tenían que acabar así. Todo ha acabado. Tú ya tienes lo que querías. Lo que queríamos. Tú y yo. Todo esto es nuestro ahora para el resto de nuestras vidas. ¿No ves que nos lo hemos ganado, David? No oyes lo que te digo. Estoy pensando en Jim Crow y en Bill Shell. Eso no se pudo evitar. Rang me contó lo de la estampida. Importaría algo si te digo que lo siento mucho. Lo siento mucho. Es gracioso como la gente abusa de esas palabras. Lo siento. Lo que ahora importa es nuestra felicidad. Nuestra libertad como queremos vivir. Nosotros no, Connie. Solo tú. Sola. Yo no quiero vivir sola. ¿No quieres vivir sola? Ese puede ser tu castigo. Sí. Qué vestido tan bonito. ¿Te gusta? Sí. Será tu vestido de novia. Para más. No. Conmigo. Si. Seguimos. Si. Seguimos. Si. Él. Gracias por ver el video.